Bienvenidos y bienvenidas a Selvin La Voz GT Si estás viendo este video es porque lo que dice en el título ha salido muy muy bien Déjate un me gusta, suscríbete, activa la campanita Hoy le hacemos una broma a mi ex que quiero volver con ella Y quiero que me acompañes a este video porque se puso buenísimo Bienvenidos y bienvenidas a Selvin La Voz GT Tutoriales, música, vlogs y mucho más a un solo clic Un saludo para todos, para toda la audiencia de YouTube Que siempre estén apoyando y animando a vos pues para que seas avanzado Y como puedo decir más, prosperado Solamente Gracias mami, te amo, ahí te hablo más al rato tal vez, si no mañana llego Vaya Órale we Te amo, los amo Grabe su mensaje Vamos a volver a llamarla, no, no, no cortes, no cortes Bateado Aló Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias ¿Qué andas haciendo? Aquí en mi casita Ah, bueno, ya llegaste después del trabajo Ay, sí, vine a las cuatro, fíjate Ah, bueno, qué buena onda ¿Y qué andas haciendo? ¿Ya comiste algo? Ah, bien, vine a comer cuando vine Ah, bueno, qué buena onda Como a las cuatro llegué y vine a comer, estaba solita porque no había nadie aquí en la casa Ah, bueno, bueno, qué alegre Me vine a bañar porque me sentía muy cansada Sí, hombre Y luego pues, después de bañar me puse a comer Mmm, ¿y qué comiste? Sí Este, pues, ahí comisaba con patitas, arrocito Ah, bueno Qué bien, qué bien No, pues, yo ahí pensando en ti andaba hace un ratito y Y no sé, pues, hoy que es así como un día muy especial para mí Y no sé, me vinieron un montón de recuerdos Dije, yo la voy a llamar, ¿va? ¿En serio? Sí, sí, sí No, pues, vi todas nuestras fotos ahí en la compu Sí, aquí estoy en mi compu justo Viendo unas fotitas nuestras Y dije yo, bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonitos tiempos Yo pensé que los habías borrado No, para nada Un conservo, un parito en la computadora Ya sabes Cómo somos Cómo somos los viejos amores Qué calidad No sabía que los comidas sabían No, pues, la verdad, por ahí Recordándome de ti un poquitito Y dije yo, bueno Pues a ver qué tal No, y la verdad Últimamente sí he estado pensando Como en ti En cómo estás En tu trabajo Y a veces no puedo dejar de pensarte Y la verdad es Es algo muy bonito Y no sé, ahorita que siento esa emoción Eso bonito aquí adentro Pues quería como Desembucharlo, ¿no? Sí, sí Ah, con linda Gracias Sí, mi linda Y pues, nada Mi No sé No sé cómo lo vayas a tomar Pero Hoy te tengo una propuesta No sé cómo la vayas a tomar tú Indecente Pues yo creo que sí Un poquito indecente Tal vez no Pero Ya viéndolo bien Sí Ay, no sé cómo la vayas a tomar Es que no sé Me siento un poco nervioso A la misma vez ¿Por qué? Porque Ay, no sé O sea Es algo que comencé a sentir Hace unos días Y La verdad no No quiero como quedarme Con esa impresión De no decírtelo, ¿verdad? Ajá Entonces Pues Ay, no sé No sé si te vas a enojar conmigo ¿No? ¿Por qué me enojas? ¿Qué pasa? Bueno La verdad fue muy bonito Lo que se vivió Y Y me quedo con esos recuerdos Muy, muy bellos Ajá Y Y nada Pues yo tal vez Tal vez sé que es un poco Acto de cobardía O no sé Pero Por lo de la pandemia No he podido bajar Poder verte Abrazarte Y así Entonces Bueno, pues Me atreví a hacerlo Por teléfono Porque La verdad sí Ay, no sé Eh Bueno La verdad es que sí Quiero volver contigo Está en silencio Ahora no nos podemos ver Pues No sé Tal vez sería De De vernos Nuestros días Tal vez Pueda bajar allá donde estás tú A verte Y Pero o sea Lo principal es Por teléfono ¿Verdad? Porque Porque sabes que sí te quiero Y que sí Es muy Muy bonito Eh Saber de ti Y me gustaría como Volver a acercarme contigo Entonces la verdad No sé ¿Qué pienses? A la madre Me la pusieron Difícil Dijo la canción No pues ahí La que decide Eres tú ¿No crees? Claro Claro que sí A la madre Me gustaría saber Tu respuesta Porque para mí Es muy importante Tu respuesta En este momento Sí Lo sé Pues pero A ver A ver Que ahorita Pues Vamos así Como que Me hace de sorpresa Y aparte de eso Pues Yo Ahora Mis sentimientos ya O sea Ya cambiaron Va Ajá O sea No como No como otra persona Sino que Este Mis sentimientos son Son como De amigo De De quererte así Bonito Mientras La estoy grabando Le pongo silencio Para reírme Para que no me Ajá Ajá Mira para mí Es una sorpresa Va Es como ¿Qué onda? No me lo esperaba Ajá No me lo esperaba Te lo juro Que me lo esperaba Sí Yo tampoco Me esperaba Eso pues Pero durante Los últimos días Sí He estado pensando Muy pero muy Fuertemente Así como Metida Ella 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 En mi cabeza Y digo Bueno Ya Ya basta Ya hay que decirlo ¿No crees? Ajá Claro Entonces Pues esa es la propuesta Y me gustaría Saber tu respuesta Justo ahora Como te digo Te lo siento Que ahora Sería muy difícil Vernos Subir Y así va Obvio Pero podríamos Comenzar una relación Por teléfono Y ya cuando pase Todo esto de la pandemia Podríamos ir Como fomentándonos más Y ver Qué sucede Más adelante Ajá Claro Ajá Que mi novio Que mi amor Que mi cielo Y todo el rollo Como que Pues puedes volver A tratarme así O sea Tú dices Si tenemos un trato A partir de hoy Así Por teléfono Dejo Dejo aquel Como te digo O sea Yo decidí Tomar la iniciativa De hacerlo Porque no No te he podido ver No he podido bajar Ajá Y estoy así como que No sé O sea Un poquito No sé Un poquito nervioso Así Ajá Claro Me imagino Tomás Fíjate Que tiene Tomás No Yo no me lo esperaba Que me fueras A volver a decir esto Fíjate O sea Así como que Sucedía A nuestra mitad Así y todo Muy bonito Bueno yo te había dicho Que no quería A tu amistad Porque Bah Pero lo acepté Después que ya Me sentía bien Ajá Ajá Y verdad Y así como que Ahora otra vez Volver otra vez A A bajar libros Y a volver A bajar sentimientos Como que Ah pero o sea Me imagino que todavía Tienes algo ahí De lo nuestro No sé Que puedes decir Bueno Lo puedo volver A intentar con él Sí Pues vale que sí Sería bueno Intentarlo Pues y ver Si funciona Ajá Y qué te parece Si comenzamos Desde ahora Si funciona Pues Sí La vida Pues si tú Quieres Y te sientes Con esa No sé Que quiere volver Conmigo Por teléfono Porque no sería De otra manera Por el momento No sería de otra manera Obvio Obvio Estaba muy difícil Ahorita la situación De acercarnos O ponerle De yo ir Tú bajar Y así Verdad Ajá Ajá Esperando en Dios Que pase todo esto Verdad Y cuando nos vemos Nos volvemos a besar Y así bonito Por verdad Esa es la normalidad ¿Verdad? Como antes Porque ahorita No estamos así Como que normales No sé Que no Como que si nada Hubiera pasado Sí La verdad que sí Ah va Porque la verdad Sí Sí te amo un montón Mi amor Y por eso Que he querido Volver contigo Últimamente Es que no Bueno pues sí Creo que lo intentamos Que a veces pasa Ah bueno Está bien Me parece muy bien Mi cielito lindo Te quiero dar una sorpresa La verdad Una sorpresa Yo creo que es la mejor sorpresa Que vas a recibir hoy ¿En serio? Sí Sí A ver Qué sorpresa Me quieres dar A ver Quiero que le mandes Un saludo Ajá A la gente de YouTube Ah bueno ¿A dónde lo meto? Porque esto es una broma Ajá Ajá Qué mala onda Ajá 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 Nah pues nada Quería hacer un video Y quería llamar Ajá Y te elegí a ti Entonces Es bueno No te molestes ¿Eh? No, 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 no Ajá Ajá Pero eso me la hiciste Quería Quería que cayera redondita Y caíste Ajá Y caí redondita No, 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 no Bueno, entonces la pregunta es Si me vas a hacer los derechos De tu voz Para que Para que salga en En YouTube Mis derechos de mi voz ¿Y cómo Y cómo hacías eso? A ver O sea, decime Si puedes sacar tu video Y me puedes dar tu consentimiento Para que No, 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 no Pero luego me lo mandas Ah, yo te voy a mandar el link Cuando ya esté en el canal Ok Ay, también ¿Sabes qué te aprecio mucho? Ay, tan bello Pero si me Es que como que Puta O sea, se me pusieron unos Teles parados Pero de dónde Ah, no No, de arriba Porque por allá no hay Por allá no hay Eso es cierto, jóvenes Eso es cierto Bueno, pues Eso me volvió la cabeza Yo estaba con la cabeza Que me explotaba Pero bueno Mándale un saludo A la gente de YouTube ¿Qué les vas a decir? Pues, este Pues les mando un saludito A todos los ¿Los qué? Los clientes de YouTube ¿Verdad? Ajá Los suscriptores Bueno, a todos los suscriptores de YouTube Pues sí que Que le sigan dando like A Celci en la voz Ah, muchas gracias Sí, saluditos a todos ahí Y pues Nada más Y que los amas mucho, ¿no? Sí, le mando Besitos, besitos a todos Ah, tan linda Muchas gracias Voy a hablar contigo Fuera de cámaras Dame un chance Y besitos al productor ¿Qué manda? Besitos al productor, digo Ah, y el productor tiene novia Pero dice que muchas gracias No importa, no importa Todos son los saluditos Ah, va Todos son los saluditos Dice de producción Sí, sí, sí Ah Besitos y saluditos Al productor entonces Sí, sí, sí Va Te aprecio mucho Y ahorita te hablo Fuera de cámaras Ok, sí Va pues Va pues Muchísimas gracias Por llegar a este punto del video Hoy le hicimos una broma A mi ex La cual salió muy muy bien Yo dije bueno Si sale este video Lo vamos a subir Si no, no Y vamos a grabar la intro Y el otro Muchísimas gracias a JD Que está detrás de la cámara Y pues Si quieres ver segunda parte Lleguemos a 300 likes Y vamos a reventar la parte 2 De este video Porque ya vamos a hacer La otra broma Así que amigos Suscríbanse Dejen un me gusta Y activen la campanita A su amigo Selvin La voz se despide Y compromiso Te invito a que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que haya nuevo video